¡Vuelvo a insistir para que lo tomen todos! Vamos a mostrar algo simple. Después, no es verdad, no es literal. Pero quiero que se imaginen el volumen de las escápulas, digamos, esta redondez. I want you to imagine that volume of my shoulder blade really, really over the volume of my hip. Realmente sobre el volumen de la cadera. Desde lo más complejo a lo más simple. ¿Sabes qué va a ser? Un multibot, un ocho atrás. Pero ella no está pensando dónde pone la pierna. ¿Se entiende? No está pensando en esto. Está pensando en el recorrido de la escápula sobre la cadera. La escápula viaja de acá, allá. De acá, allá. De acá, allá. ¿Se ve? La escápula viaja de acá, allá. Literalmente hace, completa todo el volumen de la cadera para viajar. La escápula llega primero que el paso. Exacto. Siempre llega primero que el paso. Torso, cadena, pie. O sea, la escápula también está haciendo el ocho como tal, no está solo... Exactamente. Va a ser más pequeño que la cadera. Pero la idea es que todo el cuerpo realiza el movimiento. Esto que apuntó él, lo vamos a pensar en un ocho simple y se van a imaginar eso. ¿Vieron qué? El nombre es porque las piernas hacen el ocho. Bueno, ahora se van a imaginar tres ochos. Entonces, un ocho en este nivel, que es la escápula, otro ocho en este nivel y otro ocho en este nivel. ¿Viste? Eso es que yo les decía que era como un ta, 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 ta. Es como eso, un movimiento que va de arriba hacia abajo. Entonces, el primer ocho empieza acá, el segundo acá, el tercero abajo. Entonces, un ocho en este nivel. ¿Se ve? Con las escápulas, otro ocho con la cadera. Y otro ocho con las piernas. ¿Se ve? ¿La libertad que hay? Entre los tres. Hay un ordeno. Un, dos, tres. De arriba hacia abajo. Miren la diferencia si hay un ocho solamente en la parte baja. Literalmente se está cayendo arriba mío. Después se quejan cuando el tipo le empuja con los brazos. Ah, bueno. Y nos caemos porque nos empujan. ¿Vamos? Solamente eso. Menudos. Menudos. Hoy en día. Sí. ¡Vamos! Gracias. Gracias.